Sueci Callejas le cierra la boca a Excelsa por defender a los pandilleros. En plena sesión plenaria, a la diputada opositora Claudia Ortiz le dio por cuestionar al gobierno de Nayib Bukele y defendió a los terroristas que han sido arrestados por todo el daño que hicieron en El Salvador, pero recibió cerrada de boca por parte de la diputada Sueci Callejas. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información, te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna nueva noticia. Épica cerrada de boca le dieron a la diputada de Vamos. Recordemos esto. La diputada es Elsa, o sea Claudia Ortiz y también conocida como la liberen los ya. Una vez más hizo de las suyas pidiendo a que se liberen a los pandilleros y defendiéndolos. Durante el debate que se tenía en la Asamblea Legislativa cuando se llevaba a cabo la sesión plenaria, se hablaba sobre el régimen de excepción, herramienta que ha servido para combatir a las bandas criminales que azotaban a El Salvador y ha logrado traer paz y tranquilidad para los salvadoreños de bien. Esto ha sido acompañado con el Plan Control Territorial de Nayib Bukele, acompañado claro, por los diputados que han apoyado las iniciativas. Además también esto no hubiera sido posible sin las autoridades policiales y militares que han sido clave para ello. A lo que vamos es que, a pesar de todo lo mencionado anteriormente, la diputada Claudia Ortiz insiste en defender a sus angelitos. Sin embargo, la población es la que manda y son ellos los que pidieron esto desde décadas atrás y ahora por fin cedió. Es por eso que la diputada Sosy Callejas le dio tremenda cerrada de boca. Sin más rodeos escuchemos lo que decían las diputadas durante este debate tan interesante. Sobre el régimen de excepción y la propuesta de renovarlo, es importante mencionar que la Constitución establece que el régimen de excepción se puede renovar si continúan las circunstancias que lo motivaron. Y la motivación con la que el Consejo de Ministros está justificando la renovación del mismo es que persiste la situación de inseguridad. Situación de inseguridad que nuestro país ha tenido desde hace muchísimos años. Lo que se concluye de la solicitud del Consejo de Ministros es que están diciendo que no se puede combatir la inseguridad, que no se pueden perseguir a los criminales sin quitarle los derechos constitucionales a todos los salvadoreños. Cuando pasen los siguientes 30 días del régimen que están a punto de aprobar, colegas, ¿qué sigue? ¿Cuál es el plan para lograr la paz en El Salvador? ¿Cuál es la propuesta para llevarle justicia y reparación a las víctimas? Desde el punto de vista de su servidora no es necesario quitarle los derechos constitucionales a todos los salvadoreños para perseguir criminales. No es necesario el régimen para combatir la inseguridad. Luego de miles de capturas, ¿qué sigue? ¿Cuál es el plan? Si no hay un plan serio para que este problema se resuelva, no solo en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo, ¿seré hipócrita de mi parte e irresponsable pensar que con esta renovación y dando mi voto vamos a estar aportando de manera seria al problema? Hace poco más de un mes este Pleno Legislativo le dio poderes extraordinarios al órgano ejecutivo, pero en un Estado democrático de derecho no se pueden dar estos poderes adicionales a las instituciones sin ningún contrapeso. Es por esto que creo también que esta Asamblea Legislativa debería pedir al ramo de justicia y de seguridad, así como al órgano judicial, un informe detallado de los resultados que se han tenido a partir del régimen de excepción. Más allá de un simple número de capturados, saber, por ejemplo, si ya se resolvieron los casos de los más de 80 asesinatos en ese fin de semana negro. Digo un simple número porque ese es el resultado que están publicitando. Es un número muy alto de capturados sin duda, pero no tenemos certeza si se resuelve el problema solamente con ello. Que nos encontremos además en un régimen de excepción y que este se vaya a renovar, importante decir también que no significa que la Constitución deja de existir o se deja de aplicar. Si han habido abusos y que los han habido, deben saber las autoridades que los han cometido, que son responsables y van a ser responsables durante muchos años de los mismos. Pero esta tarde, colegas, quiero hablar sobre todo en nombre de las víctimas de este régimen de excepción y en especial de las personas que han muerto en el contexto de las detenciones, porque yo no puedo dejar pasar este momento histórico de nuestro país sin alzar mi voz por ellos y por sus familias. Porque de ellas, de esas víctimas, ningún funcionario en ningún medio oficialista se ha pronunciado. Elvis Sánchez, 22 años, agricultor y músico, detenido y enviado al penal de Izalco. Nadie le dijo a la familia los motivos de su detención. Lo devolvieron muerto en una caja y le dijeron a la familia que había fallecido por COVID. Pero su familia encontró en el cuerpo marcas de una golpiza y se negaron a hacerle una autopsia. Elvis no es la única persona que ha muerto en este régimen de excepción. León Escamilla, de 39 años, muerto a golpes. José Jeremías de León, 39 años, sepsis por trauma zorrado de tórax. Walter Vladimir Sandoval, 32 años, trauma cerrado de tórax. Mauricio Alberto Flores, 37 años, no recibió sus medicamentos para la presión arterial. Así como ellos, la gente allá afuera sabe que a cualquiera de los salvadoreños, siendo injustamente acusados, les puede correr la misma suerte. Colegas, en nuestras conciencias, quedan estas víctimas. Si damos estos poderes extraordinarios al Estado que no ha sabido cuidar a los salvadoreños honrados que han sido acusados de manera injustificada. Se han comunicado las autoridades con los familiares de los que murieron o que fueron asesinados durante las detenciones. ¿Les van a dar la cara a las familias? ¿Qué les van a decir? ¿Va a haber reparación para ellos? Por aquellas personas que están en un centro penal sin haberle hecho daño a nadie. Yo quiero pronunciarme por ellos, colegas, no por los criminales, se los dejo a ustedes. Persigan el delito, sancionenlos, hagan justicia. Para eso está el gobierno, para eso hay que tomar decisiones. Pero también hay que hablar por las madres que buscan a sus hijos y que no les dan información. Les han detenido su vida a sus familias. Los están exponiendo con otros que sí son criminales. Van a restituirles lo que han perdido. Su proyecto de vida truncado. Sus noches sin dormir, pensando que sus hijos están pasando frío, están pasando hambre o quién sabe qué cosas más. Días y días algunas familias sin tener ingresos. Yo les pido a todos los funcionarios que ya no digan mentiras. Nadie les ha pedido que dejen de perseguir criminales. La justicia, la seguridad, la paz, la queremos todos. Lo que les estamos pidiendo es que combatan el crimen responsablemente sin pasar por encima de los derechos de los salvadoreños honrados. A veces duele escuchar las cosas que aquí se hablan. Pero está bien, está bien escucharlas porque, como bien lo decía el presidente Castro en sus intervenciones anteriores, de la plenaria anterior, la democracia nos obliga a escuchar también aquellas voces disidentes. Hoy estamos discutiendo una prórroga para el régimen de decepción. Ese mismo régimen de decepción que desde hace ya más de 25 días nos ha dado la posibilidad de tener a más de 16 mil terroristas dentro de las cárceles. Y solamente esa acción durante estos días nos ha dado 11 días con cero homicidios. Hasta marzo llevábamos cuatro días con cero homicidios. Eso es casi un 300% los días con cero homicidios en menos de un mes de régimen de decepción. Acaba de pasar la Semana Santa, que fue un periodo de vacaciones. ¿Cuántos de ustedes no pudieron salir con su familia, con sus hijos, incluso ver a sus hijos jugar en las calles de sus colonias, de sus comunidades, más de 500 mil personas, estamos hablando más de medio millón de salvadoreñas y salvadoreños, pudieron salir a disfrutar de espacios turísticos, reservas naturales y espacios culturales. Por primera vez, solamente en esta semana, por primera vez, por primera vez desde hacía décadas. ¿Quieren escuchar datos? Veamos datos. Ojo, son datos que están de la Mesa Interinstitucional del Observatorio Nacional de Violencia. Por si hay diputados que nunca los han visto, pueden acercarse ahí, red social, internet, lo googlean y lo pueden ver. Está a disposición de todos nosotros. ¿Cuál fue el detonante del régimen de decepción? El detonante fueron las 62 vidas de salvadoreños y salvadoreñas que perdimos el día 26 de marzo de 2022. Sin embargo, veamos hacia atrás. Solamente, fíjense bien, el 27 de agosto de 2015, se reportaron 51 homicidios. Esto en el mandato de Salvador Sánchez Serén. Que fue el quinquenio en el que El Salvador se coronó como el país más violento de toda Latinoamérica. Y que no está dentro de ningún conflicto armado o una guerra declarada. Supuestamente hemos vivido en paz. Se registran, además, 16.053 capturas en estos 29 días de los que hemos hablado del régimen de decepción. Cuando hablamos también que nosotros necesitamos una prórroga a este régimen, es porque 16.053 capturas, que seguramente en este minuto ya hay más, no son suficientes para parar a esos más de 70.000 miembros activos de las estructuras terroristas. Y ese más de medio millón de colaboradores que tienen. Yo no sé con qué cara pueden hablar en nombre de terroristas. No sé con qué cara pueden obviar el dolor de las familias que perdieron a sus hijos, a sus padres o a sus madres en manos de estas personas. Cuya economía ha sido completamente vulnerada y golpeada gracias a las extorsiones. Porque mientras usted trabaja honradamente, hay una persona que lo está esperando, amenazándolo, o solo le hace una llamada por teléfono, o le llevan el celular a su casa para decirle a quién le llaman. Para pedirle más de su salario mensual. En concepto de extorsión. ¿Con qué cara pueden hablar en nombre de esos terroristas? Fíjense bien. Solamente en 2019, que solamente tuvo la mitad el mandato del presidente Bukele, se incautaron 3.5 millones de dólares a las pandillas en concepto de extorsiones. Para 2020, esto había crecido a 10 millones de dólares. Todavía no tenemos el dato de 2022. ¿Qué se han incautado durante el régimen de excepción? Dinero, drogas, armas de fuego, de diversos calibres, municiones, teléfonos celulares, uniformes, militares, vehículos, computadoras, y hasta sistemas de videovigilancia. Y por eso los terroristas están llorando. ¿Esto es en serio? Díganme, por favor, pueblo salvadoreño, quienes de ustedes que no están involucrados en ninguna estructura terrorista sienten miedo en su casa, si al contrario, por primera vez se respira un poco de tranquilidad en El Salvador. ¿Quieren tasas de homicidios? 2014, Mauricio Funes, 3.921 homicidios. Sánchez Herén, 2015, 6.656 homicidios. 2016, 5.280 homicidios. 2017, 3.962 homicidios. 2018, 3.346 homicidios. 2016, 3.968 homicidios. Y que les dé vergüenza. Todas esas vidas se han perdido. Y ustedes están llorando por 16.000 que están en la cárcel en este momento. ¿Cuál es el plan? Seguir los procesos. Ese es el plan. Si a nadie, a nadie del que no se tenga Pruebas se ha ido a sacar a nadie Y te pueden mentir todo lo que tú querás Pero ¿cómo sabemos que son pandilleros? Basta con comprobar que forman parte de la estructura En cualquiera de los niveles jerárquicos que manejan Porque algo hay que admirar Tienen una organización increíble Lo que les ha permitido la subsistencia y el crecimiento Durante todos estos años Están en cada capa del tejido social de El Salvador Y ustedes todavía se están cuestionando De por qué es necesario hacer la prórroga al régimen de excepción Si lo que de verdad quieren Y en verdad están aquí trabajando por El Salvador Lo mínimo es dar el voto O por lo menos quedarse callados Y no hacernos pasar vergüenzas Lo mínimo es no ser Irrespetuosos con la población salvadoreña Como mínimo Fíjense bien Desde que asumió el presidente Bukele Se redujeron 1.057 homicidios Menos que el año anterior Que fue 2018 En el cual todavía estaba Salvador Sánchez Seren Durante los primeros seis meses De la gestión del presidente Bukele El índice de homicidio bajó drásticamente De 10 diarios A 3.6 diarios El plan control territorial Que inició en 2019 Para aquellos que creen que no hay plan Ayudó a que la ola de homicidios Bajara Tanto que pudimos registrar Desde 2019 Hasta marzo de 2022 78 días con cero homicidios Entonces Solo para que tengan una 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 línea de tiempo Los homicidios han ido De 2019 Una tasa diaria de 6.6 Homicidios diarios 2020 3.7 Y 2021 3.1 Va decreciendo O sea Va hacia abajo ¿Cuál es el plan? Seguir celebrando Días con cero homicidios Ese es el plan El plan es llevarle tranquilidad A las familias salvadoreñas En sus comunidades Ese es el plan El plan es seguir trabajando Realmente por el Salvador Si en la plenaria pasada Incluso hemos Hemos hecho una ley Precisamente Para poder Construir Y mejorar las infraestructuras De los centros penitenciarios Porque si Reconocemos que son personas De las cuales el Estado Tiene que tomar Un cargo Mi llamado realmente es Para que tengan respeto Por la población salvadoreña Y dejen de hablar En nombre de los terroristas Hay países De los que todos Somos admiradores De sus Democracias Si recuerdan Hubo un momento En que había un terrorista Bien famoso Osama Bin Laden Yo no vi a nadie Diciendo pobrecito Osama Ojalá que no lo agarren Sáquenlo Sus derechos humanos No lo recuerdo No lo recuerdo Al contrario Había un enemigo en común ¿Por qué? Porque las vidas Que se habían perdido A través de los ataques Terroristas Eran mucho más Fuertes De lo que podía representar Un solo enemigo Tengamos todas las diferencias Que ustedes quieran Tenemos derecho Pero nadie podrá negar Que todo el Salvador Tiene un enemigo en común Y se llaman maras Pandillas Grupos terroristas Pero si usted Es diputada O diputado Y todavía se niega A creer Lo que la realidad Le demuestra Con el día a día Y lo que la población Salvadoreña Vive Con el día a día Si usted nunca Ha sentido miedo Dele gracias A Dios De que esa Maldad Nunca ha llegado A su casa Y que usted Se siente sumamente Seguro en su burbuja La vez pasada Les decía Revientenla Revientenla Háganse el favor Cuando la revienten Se van a dar cuenta De que hay un El Salvador Que sufre En el día a día Que es por el que Nosotros tenemos Que trabajar Que es por el que Nosotros tenemos Que resolver Estos problemas Que probablemente No lo vamos a hacer Al cien por ciento Pero tenemos La obligación De avanzar Tenemos la obligación De no taparnos Los ojos Tenemos la obligación De trabajar Que nadie Le va a aplaudir Por venir un domingo Aquí al pleno Porque este es Nuestro trabajo Para eso Nos escogió La población salvadoreña Y la función pública No es de ocho a cuatro Cuando mejor Nos convenga A todos nosotros Porque si no No se ofrezca De diputada O de diputado Este es nuestro trabajo El Salvador Nos exige Tomar decisiones No venir aquí A hacer berrinchitos Y a abstenernos Y sobre todo Tengan respeto Por la población Salvadoreña Y dejen de defender Terroristas Hay un enemigo en común La violencia social Lo mínimo Es combatirla en conjunto Lo mínimo